El colectivo de organizaciones que podrían iniciar una jornada de protesta por la carente ayuda del gobierno, amigas y amigos, protestas en San Francisco de Macorís. Veamos. ¡La promesa que venga a ser un ciudadano! ¡La promesa que venga a ser un ciudadano! Las expectativas de cambio generadas por el nuevo gobierno que encabeza Luis Abinader ya se han evaporado. El aumento de precios de los combustibles y todos los artículos de primera necesidad demuestran que la promesa de campaña hecha por el PRM no eran más que simples promesas engañosas. Los servicios públicos, como el caso de la energía eléctrica, se han encarecido y nuestra ciudad está repleta de basura. La visita del presidente Abinader al municipio de San Francisco de Macorís reafirma su compromiso con la élite poderosa con la cual se reunió y asumió importantes compromisos mientras excluyó de su agenda a los sectores populares y cuyas necesidades han sido olvidadas. La lucha de los campesinos por la tierra es constantemente reprimida por la policía, institución esta que se comporta como sicario al servicio de los terratenientes. La lucha contra la pandemia es pura retórica y la ayuda del gobierno se concentra en los sectores poderosos a los cuales rescata mientras abandona a los sectores más vulnerables. Ha llegado la hora de unir a todos los sectores populares para irrumpir en activa lucha por la conquista de las demandas populares. El colectivo de organizaciones populares convoca a todas las organizaciones de San Francisco de Macorís a una importante asamblea que realizaremos este miércoles 10 a las 4 de la tarde en el local de Los Espíndolas, en la primera etapa. El ayuntamiento municipal es manejado por el alcalde como si fuera de su propiedad privada. Se niega a recibir comisiones de los sectores populares, por lo que le prometemos que a partir de la próxima asamblea hemos de salir con importantes jornadas de lucha que van a estremecer el Palacio Municipal para hablarles en un único lenguaje que ellos siempre han entendido. ¡La paciencia se agotó! ¡A la calle vamos todos! ¿Están ustedes de acuerdo con que cierren a San Francisco de Macorís? ¿Huelgas, bombas, tiros, protestas, desorden y anarquía? ¿Ustedes que están de acuerdo con la huelga, apoyan la huelga en San Francisco de Macorís? ¿Sí o no? Esa debe ser la pregunta. Porque cuando ellos llaman a una asamblea y hablan de protestas, de manifestaciones, es porque se sienten validados por el pueblo. Entonces, que el pueblo diga si le apoya la huelga sí o no. ¡Hable usted! ¡Buenas noches! ¿De dónde, hermano? ¡Ostá no huye de aquí, de allá! ¡Dígame usted, ¿apoya la huelga? ¡Claro, no huye de la huelga, compadre! ¡Pues, mire, yo voy para allá! En el que arranca, vamos a estar ahí, vamos a estar acabando bomba, tirando piedras. Esto se va a prender San Francisco. Se va a ir abajo, compadre. ¡Buenas noches! Que van a prender San Francisco y que se va a ir abajo San Francisco. Dice él. Él dice que la apoya, ¿eh? Tenemos una llamada que sí. ¿Está a favor? A favor. Está a favor de la huelga, ¿eh? Entonces, vamos a ver, ¿apoyan la huelga, sí o no? Pueden llamarnos al teléfono del estudio, pueden llamarnos a nuestro teléfono personal vía WhatsApp o enviarnos textos. Porque cuando los movimientos hablan de manifestaciones, cuando los movimientos hablan de que van a irrumpir la paz ciudadana, es cuando los movimientos, cuando el colectivo se siente legitimado, cuando entiende que el pueblo los apoya. Eso es cuando entiende que el pueblo los apoya, amigas y amigos. Y vimos a un amigo televidente que legitima ese tipo de movimientos, que apoya a la huelga y que está de acuerdo, que está de acuerdo con la huelga. Hable usted, buenas noches, ¿de dónde? Buenas noches, ¿de dónde? Buenas noches, ¿de dónde? Buenas noches, bueno, que nos llame nuevamente, el amigo televidente que nos llamó, se cayó la llamada. Entonces, queremos hacer esa pregunta porque queremos que la gente nos diga si está de acuerdo con que se realice una protesta en San Francisco de Macorís. Es una huelga en una pandemia, huelga en medio de una pandemia, yo creo que pasaríamos a la historia, después de tantos días, porque yo creo que el pueblo no hay que cerrarlo, porque el pueblo ha estado cerrado bastante, por muchos días y por muchos meses, hace apenas unas semanas, los fines de semana se cerraba el país a las 12 del mediodía. Entonces, los días de semana, entonces, golpear a las 5 de la tarde, golpear a una economía, golpear a una economía, amigas y amigos, golpear a una economía y pretender cerrarla, eso deja mucho que decir. Eso deja mucho que decir. Y ellos podrían tener razón en lo expuesto. Podrían tener razón en las peticiones. Pero cerrar el pueblo, huelga. Hable usted, buenas noches, ¿sí o no? Buenas noches. ¿Está de acuerdo con la huelga? Mira, yo no estoy de acuerdo nada con la huelga. ¿No está de acuerdo? No, porque el señor que llamó ahorita, ¿de dónde es que vive? Para se le ve que sí, que sí, que sí, porque mira, en esta situación que estamos, es verdad que el síndico sí que no está haciendo nada, pero no podamos meternos a una huelga, porque dime dónde vamos a parar. Una huelga, una vez difícil, una huelga. Una a una, una llamada que sí que apoya la huelga y otra llamada que no. Sí, porque hay una asamblea, se pretende ahora hacer una asamblea para legitimar, para consensuar, entonces, colocar, poner los días que se van a realizar las manifestaciones. Es decir, que este comercio de San Francisco de Macorís no tiene suerte, no tiene suerte. Entonces, el llamado también hay que hacerse a las autoridades, para que traten entonces de buscar la solución, para que se acerquen a estos movimientos y para que busquen la forma, porque yo no creo que el comercio aguante más, yo no creo que el comercio aguante más y que los dos días cerrados desde temprano, porque, por ejemplo, en esa área de la libertad, hay que cerrar todo obligado, por las manifestaciones, los desórdenes y la anarquía que se respira en esa zona. Ahí se respira un desorden grande, en esa zona, cuando se materializan manifestaciones, amigas y amigos, ahí pasa de todo, ahí se ve de todo, amigas y amigos televidentes. Entonces, yo creo que este llamado es inoportuno, es inoportuno. Tenemos una intervención, buenas noches, ¿de dónde? Buenas noches, ¿de dónde? ¿De dónde, hermano? Yo no estoy de acuerdo con la huelga. Si el síndico no está haciendo nada, y ellos tiran más basura, ¿tú crees que hay más limpieza o hay más basura? Más basura, es cierto. Muchas gracias, de Samaná. La próxima llamada. Sí, muchas gracias, de Samaná. Sí, dicen que el alcalde no está haciendo nada, dicen ellos, y entonces llenan el pueblo de basura. Abre usted, buenas noches, ¿de dónde? Abre usted, buenas noches, ¿de dónde? Abre usted, buenas noches, ¿de dónde? Vamos a bajar el volumen del televisor, por favor. Vamos a bajar el volumen del televisor, por favor. Por favor, adelante, buenas noches. ¿Te escucho? ¿Te escucho? Vamos a bajar el volumen del televisor. Bueno, que nos llamen nuevamente. A las amigas y amigos, por favor, cuando llamen, bajen el volumen del televisor, porque hace feedback y no los podemos escuchar bien. Bajar el volumen del televisor cuando nos llamen. Tenemos tres llamadas que no, o dos. Dos en contra de la huelga y una llamada a favor de la huelga. Abre usted, buenas noches. ¿Lo escucho? Adelante. ¿Lo escucho? ¿Estás de acuerdo con la huelga? De la guarana. De la guarana, adelante. De la guarana. ¿Te escucho? También, también apoyamos, porque el síndico de aquí tampoco hace nada. Apoya la huelga, porque el síndico de la guarana no hace nada. Ay, Dios mío. Es dos a dos. Muchas gracias. Vamos a bajar el volumen del televisor, por favor. Huelga en San Francisco. Asamblea para llamar a protestas acá y a huelga. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Hable usted de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde me llamas, hermano? Adelante. Dime, chiqui. De Dajabón. ¿De Dajabón? ¿Estás de acuerdo con la huelga? Sí, pero llamamos la huelga. Sí, porque el síndico de aquí no está haciendo nada tampoco. ¿El síndico de Dajabón? ¿Cómo se llama el alcalde de Dajabón? Chupi. Chupi de Dajabón. No está haciendo nada el alcalde. Gracias. Gracias. En Dajabón. Él está de acuerdo que hagan huelga en Dajabón. Es decir, que él de una u otra forma apoya la huelga de San Francisco. Vamos a que otro llamada más. ¿Hable usted de dónde? ¿Hable usted de Dajabón? ¿De dónde, hermano? ¿De dónde, hermano? ¿De dónde, hermano? Buenas. Te escucho. Buenas noches. Bueno, no se escucha la llamada. La próxima llamada. Tenemos la pregunta. ¿Estás de acuerdo con la huelga? Colócame la imagen de los muchachos. Vamos a ampliar. Vamos a ampliar la imagen de los grupos populares. Grupos populares. Ahí está.